La Comisión de Legislación de la Asamblea General Universitaria someterá a votación del Pleno este 22 de mayo modificaciones al reglamento de la gestión académico-administrativo de la Universidad de El Salvador en el sentido de ampliar las modalidades para la realización del trabajo de grado y simplificar el proceso del expediente de graduación. Esto a solicitud de la Secretaría de Asuntos Académicos, el Consejo Académico y Vicerrectoría Académica. Las modificaciones incluyen el capítulo sobre el trabajo de grado. Entre las modalidades de trabajo de grado propuestas están tecinas, cursos de especialización, pasantías profesionales o de investigación y otras que las facultades, a través de sus reglamentos específicos, consideren pertinentes. Otro de los cambios será en cuanto al expediente de graduación. En este caso se reducirán los trámites y serán las administraciones académicas en coordinación con la Secretaría de Asuntos Académicos las que estarían recopilando este material para que los estudiantes no tengan que hacer actividad presencial en la universidad y solo puedan participar para entregar documentos básicos y no constancias. Se hará una constancia única. Así lo afirmó el presidente de la Asamblea General Universitaria, Iván Hernández. La AGU también ha aprobado modificaciones al Reglamento de Unidades Valorativas, en el que se establece que la mención de cum honorífico irá incluida en el título. El licenciado Hernández explicó que las nuevas modalidades no aplican para quienes ya hayan inscrito su trabajo de grado, por cuanto entrarán en vigencia después de su aprobación por la AGU y la publicación en el diario oficial. Respecto a los estudiantes que ya se encuentran realizando su trabajo de grado, dijo que deben contactar a sus asesores o coordinadores de proceso de grado para continuar el proceso de forma virtual.